¡Estamos en Tumor Rural! ¡Están pinchando ahí! ¡Tenemos a la vaca que pincha! ¡Mírales! ¡Están pinchando! ¡Están pinchando! ¡Respite, repite! ¡Están en el aire! ¡Hemos llevado esta fiesta pichinca! ¡No se nota donde está Tumor Rural! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Eso es muy rúbido, de verdad! Bueno, esto va a ser que aquí vamos a estar, de nuevo. Aquí están las... ...las ventana del barrio. ...las ventanas que te llegan del autobús y te los corre. ...las ventanas que te llegan del autobús y te los corre. ...las ventanas que te llegan del autobús y te los corre. ¡Ey! Pero es que yo sí voy a Tumor Rural yo quiero ir en el avión. Pero esto sabe puta madre. ¡Joder, ya ves! ¿Y esto, que es como la que va a andar por la polina? ¿Qué estás, grabando? ¿Qué estás, grabando? ¿Qué estás grabando? no 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 es verdad, pero que lo que estábamos hablando todas las ciudades de Amorono es lo que pone es ir en el avión aunque te cueste milios esto es lo que más cuesta pichando en el aire mira un policía Chatajoche Higgs Chatajoche Higgs mira, el Monaco Higgs a la hora Gracias por ver el video.